Hola, bienvenidos. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno al Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, donde la Presidenta Cristina Fernández encabezará el acto de licitación para la creación del Museo de las Malvinas. Señores embajadores de países latinoamericanos, señores legisladores nacionales y provinciales, señores secretarios y subsecretarios de Estado, representantes de organismos de derechos humanos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, excombatientes de Malvinas y familiares decaídos en Malvinas, científicos y personal antártico, señores empresarios, invitados especiales, señoras y señores. En este momento se procederá al acto de firma por parte de la señora Presidenta de la Nación de decreto a través del cual se procede al cambio de nombre de Base Giovanni a Base Carlini, en reconocimiento al doctor Alejandro Carlini, el cual tiene por objeto resaltar en forma permanente el interés del Gobierno Nacional por la investigación científica y por las personas que la desarrollan. A continuación, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, hará entrega de una plaqueta recordatoria al General de Brigada retirado, don Jorge Leal, con motivo a su trayectoria antártica y compromiso con la democracia y los derechos humanos. Gracias. 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 que le agradezco a la señora presidenta por este homenaje a la Antártida, porque es un homenaje a la Antártida, es un homenaje a la gente que desde hace más de 100 años trabajó en la Antártida, desde la época de la base de Orcadas, es un homenaje a los que murieron en la Antártida cumpliendo con su misión, y yo, señora, me permito trasladar también y muy especialmente este homenaje, el recuerdo del señor general Hernán Pujato, que fue el hombre que llevó al ejército a la Antártida, un general sanmartiniano, numen, nuestro numen antártico, pero también es un general que me fijó o nos fijó la misión de llegar al polo por tierra, porque él sostenía que hasta que no se llegara de esa manera, no podíamos, nos faltaba algo para poder declamar nuestros verdaderos derechos sobre la Antártida. Lamentablemente, él no pudo cumplir con ese viejo sueño, y lo digo, lamentablemente, porque se cometió una gran injusticia con él. La llamada revolución libertadora lo sacó del servicio activo estando él en la Antártida, cuando no podía hacer nada para volver, ni para entregar el mando a la base, ni nada. Y por supuesto, le cegó toda posibilidad de cumplir con su viejo sueño. Pero él, yo lo fui a relevar a él, porque él me había elegido a mí como su... En el momento en que nos despedíamos, y acá hay un hombre que me acompañaba entonces, su oficial Cepi, que puede dar fe de esto que yo voy a decir. Pujato, un hombre de palabra fácil en el sentido de que hablaba bien, pero muy patriota en sus expresiones, y estaba muy amargado por lo que le pasaba. Un general con mando de tropa en la Antártida, sin poder regresar, que lo retiren del servicio activo, era realmente algo increíble. En la palabra en que él me entrega la base, termina diciendo, yo no pude llegar al Polo Sur, ustedes deben hacerlo. Fue la última orden que recibí de mi general, y la pudimos cumplir 11, 12 años después. Fue la última orden que recibí de mi general, y la pudimos cumplir 11, 12 años después. Gracias, señora. Muchas gracias, y un honor para todos los argentinos. Y le deseo, les pido a Dios que les ayude. Muchas gracias. Compartiremos a continuación un video relacionado con el tema que nos ocupa. Las Islas Malvinas son argentinas, y como todo lo nuestro, nuestro territorio, nuestras costumbres, lo compartimos con todos, como hacemos con nuestros hermanos latinoamericanos, y con todos los habitantes de todas las latitudes que quieran sumarse a nosotros, viviendo en nuestro país. Conviviendo con respeto, y ese mismo futuro, soñamos para las islas. Sabemos que la diplomacia es la única vía, y trabajamos con paciencia y constancia en ese ámbito desde hace años. Pero, ¿cómo comenzó todo? Hagamos memoria. Las Islas Malvinas fueron descubiertas en 1520 por Magallanes. En 1776, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, las Malvinas se incluyeron en el territorio de la Gobernación de Buenos Aires. Desde ese año hasta 1810, España nombró sucesivos gobernadores para las islas. En 1806 y 1807, se producen las primeras invasiones inglesas sobre nuestro territorio. Después de la Revolución de Mayo de 1810, el territorio del Virreinato y las islas pasaron a nuestra jurisdicción. En 1820, la fragata argentina La Heroína fue enviada a Malvinas para tomar posesión definitiva de las islas. 1825. Se produjo un hecho significativo. Gran Bretaña reconoció la independencia argentina y no reclamó las islas. En 1829, Bernet fue nombrado gobernador de Malvinas. En 1833, Gran Bretaña invade por la fuerza de las Malvinas, expulsando a las autoridades criollas. Ese mismo año, el gaucho Rivero, al frente de otros criollos, recupera las islas. Arría la bandera inglesa e iza nuevamente la bandera argentina hasta que es apresado por los británicos en 1834. 1845. La flota anglo-francesa invade territorio argentino y son repelidos en la Vuelta de Obligado. Muere en el combate el gaucho Rivero. En 1964, con un pequeño avión, Miguel Fitzgerald aterriza en las Islas Malvinas, enarbolando una bandera argentina y reclama la soberanía argentina al gobernador británico. En 1965, por unanimidad, Naciones Unidas aprueba una resolución sobre Islas Malvinas, obligando a Gran Bretaña a iniciar negociaciones con la Argentina. 1966, Operación Cóndor. Dardo Cabo y 17 jóvenes militantes peronistas desviaron un avión de pasajeros en pleno vuelo, aterrizaron en las Islas Malvinas e hicieron flamear banderas argentinas en el territorio usurpado. En 1982, el 2 de abril, la dictadura cívico-militar argentina decide ocupar las Malvinas. 647 soldados argentinos murieron. 323 de ellos murieron en el hundimiento del crucero General Belgrano, violando una vez más los ingleses las normas internacionales, ya que el crucero argentino se encontraba fuera del área de exclusión. 2003 en adelante, el presidente Néstor Kirchner impulsa la política de recuperación de las islas. Desde su asunción en el año 2007 y hasta la actualidad, Cristina Fernández de Kirchner ahondará esta política de Estado, logrando que la causa Malvinas sea una causa latinoamericana y global contra el colonialismo. Toda América Latina y el Caribe se declaran solidarias con la causa Malvinas. Pero como sabemos que las Malvinas son y serán nuestras, es que creamos un museo. Y construir este museo es también apostar a la paz, a la memoria, a la verdad. Museo Inmemorial de Malvinas El proyecto del Museo Inmemorial de Malvinas será construido en una parte del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Su diseño y ambientación responde a las tendencias mundiales de construcción de museos modernos, fusionando herramientas tecnológicas y educativas, que permitirán vivenciar toda la historia que representan las Islas Malvinas. El proyecto contempla dos áreas diferentes. Por un lado, el edificio donde se instalará el museo, y un sector anexo para el memorial que evocará las islas y su entorno. El interior del museo estará dividido en cuatro estaciones, que contarán con una moderna museografía, que abarca el entorno natural, la historia, el hombre, la guerra, los esfuerzos diplomáticos y la geografía de nuestras islas. En cada una de las estaciones se podrá experimentar una sensación diferente. Los recursos audiovisuales transportarán a los visitantes al viento, el mar, los vuelos rasantes de los aviones y los temibles sonidos de la guerra. Durante el recorrido se podrán visualizar documentos originales, impresos y diferentes elementos que son parte de esta experiencia lúdica, que permite vivir toda la inmensidad de las Islas Malvinas. Plaza Abierta Memorial Malvinas. Se accederá a la plaza por medio de un largo muelle, que conecta el museo con este espacio al aire libre, que rememora la geografía de las islas y su pertenencia con nuestro país. El diseño de la plaza fue pensado para que el espectador disfrute de diferentes temáticas. Es una plataforma que permitirá participar con el entorno, el parque, el espejo de agua, el cementerio de nuestros caídos y el memorial del crucero General Belgrano. El proyecto en su conjunto representará en perspectiva temporal y espacial los paisajes naturales y el relato histórico y político de la causa Malvinas. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Este museo es un legado para que las nuevas generaciones no tengan dudas. La paz es siempre el único camino. Anuncio del Gobierno Nacional para la construcción del Museo Inmemorial de Malvinas en el espacio para la memoria y derechos humanos, ex ESMA. El Museo Inmemorial se fundamenta en la necesidad de formar, educar y concientizar en torno a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El proyecto en su conjunto representará en perspectiva temporal y espacial los paisajes naturales y el relato histórico y político de la causa Malvinas. Dicho museo permitirá recordar y rendir homenaje a los argentinos que entregaron sus vidas en defensa de las Islas a lo largo de nuestra historia como Nación. Destacamos que el monto total de la presente inversión asciende a la suma de 90.490.000 pesos. Señoras y señores, acto seguido, hará uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, dirigentes políticos, organizaciones de derechos humanos, madres y abuelas, familiares decaídos en Malvinas, general Jorge Leal y colaboradores del mismo en la patriótica tarea de defender nuestra soberanía territorial sobre una porción, la que corresponde a la Argentina sobre la Antártida. Hoy es un día muy especial. Las palabras y también la presentación del museo de muchas cosas, la imposición del nombre de Alejandro Carlini a la antigua base Juvangí, y que tenía el nombre de un militar que había caído su avión en Santa Cruz en 1948. Este científico argentino que ya lleva 15 campañas antárticas en pleno, obviamente cuando se puede ir a la Antártida, ¿no? En la etapa de primavera y verano y que ha dedicado y dedica su vida a presentaciones, hay más de 117 presentaciones internacionales referidas a esta cuestión que atañe a la historia de los argentinos. Y también la presentación del Museo Memorial de Malvinas, Argentina, tiene un lugar también emblemático que es el espacio de la memoria de los argentinos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en esta maqueta que esperemos, señor Secretario de Obras Públicas, que podamos inaugurarlo para el mes de agosto del año que viene, donde se van a cumplir 180 años de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, en este caso por parte del gaucho Rivero, queremos hacerlo en agosto, cuando el gaucho Rivero recupera con otros más y vuelve a izar el pabellón nacional en nuestras Islas Malvinas. Para nosotros, y tal cual lo anuncié y lo anunciamos permanentemente en todos los foros internacionales, esta es una causa nacional, global, regional, una causa también que tiene que ver con nuestro firme compromiso con la paz, pero sobre todas las cosas, con nuestra profunda convicción en respetar el derecho internacional como única manera de poder conciliar y articular un mundo más seguro, un mundo más civilizado, un mundo en paz. Desgraciadamente no se cumplen las resoluciones de Naciones Unidas, pero eso no debe llevarnos a desesperar, al contrario, creo que hemos avanzado mucho, muchísimo, porque de convertirse en una causa que parecía únicamente circunscripta a un reclamo de características patrioteras, entre comillas, si se me permite, ha pasado a convertirse también en una causa de la defensa de los recursos ictícolas y energéticos, no solamente de los argentinos, sino de toda la región. No hay solamente una cuestión de integridad territorial, que por supuesto es algo fundamental en todo país, es también la defensa irrestricta de sus recursos, de su historia, de su memoria, de su geografía, de su zoología. Yo quiero agradecerle a militares como el general Jorge Leal, él definía al general Pujato como un general sanmartiniano, usted también, general Leal, es un general sanmartiniano, presidió, además de fundar la base Esperanza, ¿sabes qué fundó la base Esperanza en el 53, cuando nací yo? Nunca pensamos, ni cuando usted estaba fundando la base que estaban haciendo yo, ni yo mucho menos pensaba que algún día iba a estar reconociendo al que fundaba la base Esperanza en la Antártida Argentina el mismo año que nací. Así se cruzan los destinos y las historias de cada uno de los hombres y mujeres de esta bendita patria. También reconocer a una persona como Carlini, también el general Leal presidió, fue el primer militar que presidió el CEMI del Centro de Militares para la Democracia, que se conformó luego en 1984, 82, fue el general Leal el primer presidente. Nos acompañan también miembros de ese centro de expresidentes, Ballester, el coronel Suárez también, que no sé si lo veo por allí, nos acompaña Edgardo Esteban, nos acompaña Gastón Pols y Tristán Bauer, director y actor respectivamente de la película Iluminados por el Fuego, y nos acompañan los que no están también. Entre nosotros aquí están los que no están, los que fueron a entregar su vida por la patria como en tantísimos otros momentos. Yo quisiera tener una especial mención para todos ellos y también decir que en este museo, en este memorial, vamos a contar la historia completa de Malvinas. Por eso también hoy nos acompañan integrantes, está la hermana, creo, de Dardo Cabo, aquí está en primer lugar. También está Andrés Castillo, que hoy es miembro de la bancaria y fue uno de los integrantes del operativo Cóndor, yo era muy chiquita, tenía 13 años, ahí escuché por primera vez el nombre de Dardo Cabo, tampoco imaginaba en ese momento que luego más tarde también lo iba a seguir escuchando por distintos motivos, pero me acuerdo muy bien, porque fue muy conmocionante, por lo menos en mi casa, en mi hogar, fue muy conmocionante porque era un acto muy peronista, se vio como un acto, disculpenme los que no son peronistas, por favor, pero se vio como un acto muy peronista esa decisión. Yo recordaba el otro día cuando el coronel Suárez, el colaborador del general Rattenbach también en el informe Rattenbach, Suárez, García, perdón, García, hoy estoy andando mal con los nombres, García, decía que la estrategia original luego de las investigaciones que habían hecho durante la elaboración del informe Rattenbach, era un toco y me voy, se acuerdan que yo comentaba el touch and go, era el dar la señal de soberanía e irse, bueno, hasta en eso tampoco le salió bien, porque en realidad el operativo Cóndor fue un verdadero touch and go, un toco y me voy, dejando testimonio de la soberanía que antes también lo había hecho Fitzgerald. El avión de Fitzgerald lo tenemos y va a estar dentro de este museo, es impresionante, pero está, lo tenemos y lo vamos a poner, y va a ser precisamente la historia completa de las Islas Malvinas, que empiezan, como bien lo decíamos, con el virreinato del Río de la Plata y culminan con la situación que hoy tenemos. Por eso, durante el mensaje que diera con motivo de la Asamblea Legislativa, planteamos la necesidad de reformular el acuerdo que se firmara durante los años 90 con el Reino Unido y ofrecer, en lugar de dos vuelos mensuales desde territorio chileno hacia las Malvinas, ofrecer tres vuelos mensuales desde territorio argentino, es decir, desde Buenos Aires, desde nuestro territorio continental al territorio insular, en una clara manifestación y convicción de que el interés de la Argentina no es perjudicar a ninguna comunidad, sino que al contrario es defender nuestros derechos y defender también el derecho internacional y la voluntad de lo que fue la votación en 1965 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mandato que, por cierto, hasta hoy sigue incumplido. En realidad, aquel acuerdo que se firmó en los 90, estamos cumpliendo nosotros el vuelo y tampoco se está cumpliendo otra parte del acuerdo muy importante que era la cooperación en materia hictícola. En ese momento todavía ni se hablaba de petróleo, no se había descubierto el petróleo, además, como ustedes recuerdan, el petróleo era una cosa muy barata, 9 dólares el barril, a nadie le importaba demasiado el petróleo allá por aquellos años. Ahora parece ser que se ha convertido en una cuestión muy importante, causal de invasiones y causal también de disímiles defensas de los derechos humanos. Parece ser que los derechos humanos valen más en los países que tienen petróleo que en aquellos que no lo tienen y pueden violarlos abiertamente. Para nosotros, los derechos humanos son por sobre todas las cosas uno de los pilares básicos de nuestra política, es que también queremos integrar en este espacio de la memoria el Museo de Malvinas. Yo quería también abordar un tema, porque un tema que me impresionó mucho en el día de la fecha, como me impresionó ahora las palabras del general Leal, cuando habla del general Pujato, removido de su rol en la Antártida, de la autodenominada, digo autodenominada, revolución libertadora, porque en realidad de revolución no tuvo nada, y de libertadora mucho menos. Así que también un homenaje a eso. Pero también quiero decir que hoy me sentí profundamente conmovida, creo que como muchísimos argentinos, por lo que fue la segunda parte, parece que viene en etapas el reportaje al general Videla. Y yo quiero recordarlo frente a ustedes, para que todos los argentinos sepan que hubo y hay otros militares, porque no tenemos que confundirnos y separar el trigo de la paja o la paja del trigo, según como sea la cuestión bíblica. Pero realmente me impresionaron algunas frases que tienen que ver con lo que yo planteaba un poco el otro día en el mensaje que di ante la Asamblea Legislativa. Este diario que publicó hoy también la segunda parte, porque aparentemente la revista española también la publica ahora, la segunda parte, dice, el personaje dice, hemos perdido una gran oportunidad en las últimas elecciones. Entiendo que se refiere a las elecciones en las cuales esta Presidenta resultó electa. Sí, si el país cambia de rumbo, seguramente no estaríamos presos, es evidentemente que han perdido una gran oportunidad, no tengo dudas. Pero también dice algo que resaltó y fustigó a la oposición por no haberse unido para combatir esta lacra. Esta invocación a unirse a la oposición por parte del exgeneral Videla me hace acordar a otras recomendaciones que leemos a diario desde editoriales y desde análisis de editorialistas políticos. Y finalmente también, algo que me parece francamente ofensivo, porque entre las cosas que hay que encontrar una solución, dice, por ejemplo, hay que encontrar una solución para resolver el famoso problema de los desaparecidos, el famoso problema de los desaparecidos, textuales palabras, y ofrecérsela a la sociedad argentina. Y con signos de interrogación se pregunta, ¿son una realidad? ¿Son un invento? ¿Son una especulación política o económica? ¿Qué son realmente los desaparecidos? Se pregunta. Y la verdad que creo que leer estas palabras y repetirlas en boca de la Presidenta de los argentinos, no hace más que reafirmar una vez más que esto que pasó en esa oportunidad y decidido por estos personajes en el año 82, poco tuvo que ver, por no decir absolutamente nada, tuvo que ver con lo que es la decisión y el sentir del pueblo argentino. Yo creo que también debemos homenajear a la democracia, homenajear la infinita posibilidad de vivir como vivimos, que podemos decir lo que queremos, pero también llamar a la reflexión a los que curiosamente coinciden con estas frases, con estas ideas y con estas posturas. Pero no quiero dejar de terminar con la frase que dijo al finalizar el reportaje, donde dice, hoy hay que ganar la guerra política a través de los mensajes y los medios de comunicación. Y esa es nuestra función, no quedarnos de brazos cruzados. Por otra parte, habla de que se organicen políticamente, pese a que los militares, yo sé que no les gusta la política, dice algo así parecido. Tenemos entonces desaparecidos, desprecio profundo por ese drama que enluta a miles de familias argentinas y que enluta de una manera horrorosa. ¿Por qué digo horrorosa? Porque la muerte siempre es horrorosa, pero no saber dónde está el muerto y dónde no poder ir a ponerle una flor, no debe haber más horror para la condición humana que esa incertidumbre. Y finalmente, el tema que juegan los medios y que juegan todo esto. La pregunta, claro, que uno se haría es por qué este hombre decía que si el país cambia de rumbo, seguramente no estaríamos presos y si hubiera perdido las elecciones esta Presidenta, ellos estarían libres. Esa es una pregunta que yo no la puedo contestar. Tal vez haya otros argentinos que sí la puedan contestar y a ellos habrá que preguntarles. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Concluida la palabra de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias por vuestra presencia. Que tengan muy buenas tardes y hasta siempre. Acto de la Presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno por la licitación del Museo Inmemorial de Malvinas que será construido en el Espacio para la Memoria donde funcionó la ESMA y que tiene previsto abrir en agosto del año 2013. Uno de los temas para la próxima edición de Noticias Visión Ciencias Central los vamos a esperar. Noticias Visión Ciencias Central